Música Tanto de ilusión y de pasión, mi vida no hay, las horas más grises de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre trae el dulce alivio. Te puedo llorar de un alcalde, mi amor sincero, a todo el mundo le puedes contar que si te quiero, tus labios me entiendan a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Te puedo llorar ante un altar, mi amor sincero, a todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. ¡Gracias! Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Piensa que tal vez mañana, que allí estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame muy bien, como si fuera esa noche la última vez. Bésame, bésame muy bien, que tengo miedo perderte después.